Una luz en la oscuridad, un arroyo de agua hermina, un cantado de esperanza, quieres ser mi herencia, quieres ser tus manos, quieres ser tu voz, quieres ser tu imán. Amos, pobres de Cristo, puras y ceras, llenas de gracia. Amos, pobres de Cristo, puras y ceras, llenas de gracia. Amos, pobres de Cristo, puras y ceras, llenas de gracia. Amos, pobres de Cristo, puras y ceras, llenas de gracia. Amos, pobres de Cristo, puras y ceras. Amos, pobres de Cristo, puras y ceras, llenas de gracia. Un cantado de esperanza, quieres ser tu iglesia, quieres ser tu iglesia, quieres ser tu voz, quieres ser tu voz, quieres ser tu imán. Amos, pobres de Cristo, puras y ceras, llenas de gracia. Amos, pobres de Cristo, puras y ceras, llenas de gracia. Amos, pobres de Cristo, puras y ceras, llenas de gracia. Amos, pobres de Cristo, puras y ceras, llenas de gracia. Amos, pobres de Cristo, puras y ceras, llenas de gracia. Amos, pobres de Cristo, puras y ceras, llenas de gracia. Amos, pobres de Cristo, puras y ceras, llenas de gracia. Amos, pobres de Cristo, puras y ceras, llenas de gracia. Gracias.